Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sección cultural con Carmen de Bicet, que ya la Orquesta Sinfónica nos tiene sorpresas. Por fin este viernes empezamos con ella, ahora sí, arrasando con todo. Yo tengo una invitada muy especial que es Cintia Toscano, ella va a hacer el papel de Micaela en la voz de la soprano, que en este caso de Carmen la voz principal es de mezzo-soprano, contrario a lo que muchísimos estamos acostumbrados a la ópera, que la voz principal sea la soprano. En este caso es la mezzo, pero también el papel de Micaela tiene un peso importante y sobre todo que Bicet ha marcado parte importante en lo que es la ópera, porque siendo francés hizo algo totalmente español, y es muy, llama mucho la atención. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, muy contenta. Nuevamente tenerte un gustazo aquí en el foro. Gracias, siempre es un gusto venir. Gracias por la invitación. Claro que sí. Y algo que me agradó mucho fue que el maestro Lanfranco Marchelletti hiciera la audición para todos estos papeles, porque no fue nada más de me cae bien y lo voy a invitar. No, quiero especificarles que hubo unas audiciones y en este caso pues te toca audicionar para Micaela. Sí, así es. Fueron dos días de audición. Yo lo hice la primera vez que audicionó, convocó también para la novena sinfonía y ya se escuchaba, bueno, pues la noticia de que iban a montar Carmen y entonces me dijeron, pues si quieres de una vez cantar algo de Carmen, si te lo sabes, para que te escuche el maestro Marchelletti. Y entonces la vez que fui a audicionar la novena de Beethoven, me escuchó el área de Micaela y me dijo que le había gustado, pero que iba a decidir todavía. Y en esa ocasión pues a Adriana Zanabria le dieron la oportunidad de cantar la novena sinfonía y la va a cantar en septiembre. Perfecto. Y a ti te tocó la Micaela. No los vamos a ver actuar, ¿verdad? Porque ya nos había comentado Lanfranco que es complejo. O sea, si fuera una, como el Teatro del Estado cuando vivimos con Madame, él sí nos mencionaba que más bien va a ser lucir voces y lucir al orquesta. Sí, afortunadamente sí habrá la sorpresa de que algo de marcaje escénico se va a ver. Entonces va a ser entretenido. Sí, un poquito, pero sí realmente vestuario y como tal la ópera no se puede escenificar porque se necesitan otras condiciones para hacer una ópera escenificada. Y a ver, platícanos quién es Micaela, porque hay verdad muchos que ni idea. A ver, quién es Micaela, quién es Carmen. Platícales de tu papel para que todavía, porque hay gente que no ha podido ir a comprar boletos, están todavía a muy buen tiempo. Recordarles que los están vendiendo ahí en el Teatro del Estado de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Prolongaron el horario para que ustedes puedan comprarlos y ya me avisaron que hay poquitos, tanto para la función del viernes como el sábado. Entonces, para que realmente no se la pierdan porque es un elenco único. Va a estar también ahí como Mezzo Soprano y Carmen, Carla López Especiale. Y tenemos al tenor José Luis Duval y Alvarito, ¿no? Claro, otra vez Armando Mora. Sí, pues los tres son muy importantes, ya con una trayectoria muy, muy, muy importante. Ella vive en Nueva York, el maestro Duval en México. Y bueno, han hecho carrera ya internacional los tres. Y Armando Mora, pues, ni se diga, ¿no? Claro. Entonces, es un halago y un gozo cantar con gente tan talentosa. Además de los otros chicos que hacen otros papeles, que no son los tres principales, digamos, pero todos son muy talentosos y es un gusto compartir el escenario con todos. Con Zúñiga Medliévanos, con Frasquita es Cheyet Zitlali Guzmán. Y Gabriela Zanabria hace Mercedes. Dancario, el nombre de Dancario. También tenemos a esta Gabriela Beltrán. Ajá, Gabriela Beltrán, perdón. Que ella es muy jovencita, pero está sobresaliendo mucho. Sí, está muy bien. Talentosa. Y bueno, Micaela es la eterna enamorada de Don José. Don José es un oficial que se enamora de Carmen. Y pues él no tiene ojos más que para Carmen, ¿no? Pero pues yo desde la infancia lo conozco. Y vivo enamorada de él y conozco a su madre. Se me llevo muy bien con la mamá de Don José. Entonces, por encargo de ella, pues voy a buscarlo. Le llevo una carta, le llevo dinero de ayuda de su madre. Y pues es un amor platónico, ¿no? Pobre de ella. Y el desenlace pues es triste también para ella porque ya verán qué pasa. Ya lo veremos. Eso es lo que tiene la ópera, que siempre termina en tragedia. Y aunque a uno no le guste, es así como que no, va a pasar. O sea, ya sabe uno que algo va a pasar ahí. Alguien fallece, hay un pleito siempre. Pero es lo interesante, ¿no? Esos conflictos. Y yo creo que sí dieron mucho al hincapié, la ópera, a las novelas que ahora se pasan, ¿no? Porque es el drama casi, casi igual. Me has contado de diferente forma, con diferentes actores. Pero la ópera pues tenía eso, ¿no? Y se sigue llenando. Lo interesante es que se sigue llenando los teatros. Sigue gustando. Y yo creo que Carmen, pues yo, es de las más queridas junto con Madame. Pues sí, sí, sinceramente sí. Además, este, pues como ópera francesa es representativa, ¿no? Completamente. La más famosa de las óperas francesas. No, y curiosamente que Bicet, o sea, dándole este lado tan español, a muchos le sorprendió en esa época, ¿no? Así como que, a ver, es francés. Y como que la música de España. Pero pues también hay que colocarnos en la época donde él estaba, en 1875, que más o menos también había música española que estaba sobresaliendo. Porque se estaba mucho acostumbrado uno a Italia, Londres, bueno, Inglaterra, en este caso. Y también lo que era Francia, ¿no? Entonces uno ya sabía o Alemania. Defecto. Que se usaba mucho en esa época, fue muy de moda el exotismo, ¿no? Sí. Y entonces era componer música de otras culturas lejanas al lado del propio compositor. Y es lo que hizo también Puccini con, por ejemplo, Turandot, ¿no? Que es en China. La Butterfly en Japón, etc. La Fanchula del West, también, que es estadounidense. Muy bien, Cintia. Bueno, y yo para culminar, tú como cantante, ¿qué haces primero? Lees el libreto y luego lo empiezas a estudiar musicalmente o primero estudias tus notas, las notas musicales y luego ya... Pues realmente primero habría que hacer un estudio sobre la obra, ¿no? A veces uno, desgraciadamente, no tiene el tiempo, el tiempo para meterse a eso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hay una audición, ¿no? Pues estudia primero la música y apréndetela y ya después de eso, si te escogen o no. También a veces es cuando te metes a profundizar ya más, ¿no? A buscar, pues, viste en qué se basó para escribir la ópera, etc. Profundizar un poco en ese sentido y ya después, pues, meterte a las notas, el francés, fraseos y poco a poco ir perfeccionando, ¿no? Técnicamente poner los pasajes más difíciles, pues, como se dice, meterlo en gola. Claro. Entonces, bueno, sí es una preparación bastante minuciosa, ¿no? Y complicada y profunda. Así debe de ser. Tintia, pues, un gusto y un honor tenerte otra vez aquí. Ay, no, gracias. Ya sabes que cada que sepamos que vas a andar cantando y sobre todo también ahorita la importancia con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que tiene un arranque impresionante de su temporada. Sí, eso es una felicidad para mí. Cantar, abrir la temporada y que me haya invitado el maestro Lanfranco después de la audición. Para mí es un honor y estoy muy contenta. ¿Cómo no? Porque es un hombre exigente, pero te deseamos mucho éxito este fin de semana. Lo sabemos que lo vas a tener de antemano. Hemos disfrutado mucho tus papeles y yo creo que este nos va a dejar igual de emocionados que siempre. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias. Ya sabes que aquí el noticiero te quiere mucho, nosotros también. Estamos en contacto y no se pierdan en serio este concierto. Viernes, sábado, ocho y media de la noche, Salat Lackna. La venta de boletos, se los repito, siete de la tarde el sábado, ya lo escucharon. Y para que no se lo pierdan en serio, va a valer la pena. Y los costos son módicos, así que ya de ustedes depende. Bueno, seguimos aquí en En Contacto. Nos vamos a un corte comercial.